bienvenidos a tu canal con armando en tu cocina welcome to the channel sale ya saben que yo inglés y spanish a lo que se me da bueno hoy les traigo una receta muy especial para cerrar esta semana con esta receta y es una pasta en salsa de pimientos que te va a encantar súper fácil súper económica la puede ser para toda tu familia los chiquitos a los grandes les va a encantar y sobre todo ten en cuenta que el chile pimiento no pica porque es un chile dulce o sea sé no hay problema que no se lo puedas dar a los niños no es un chile irritante y es algo muy muy rico así es que qué te parece si pasamos a los ingredientes para la pasta vamos a necesitar obviamente para preparar nuestra crema tres pimientos morrones del mismo color o de diferente y el tamaño es opcional yo tengo verde amarillo rojo dos ajos chicos o uno grande vamos a ocupar un cuartito de cebolla 190 gramos de queso crema sal y pimienta al gusto media tacita de leche 230 mililitros de salt cream o crema acidificada 250 gramos de pasta en mi caso es espaggery y media cebollita un chorrito de aceite y agua para la cocción esto es para la cocción del espagueti y vámonos a la estufa en una olla con agua caliente vamos a agregar nuestro trocito de cebolla un chorrito de aceite vegetal ahí está poquito y vamos a dejar caer nuestro espagueti este va a bajar solo lo vamos a dejar después de que empiece a hervir 15 minutos lo retiramos lo enjuagamos y lo reservamos en un comal vamos a poner a asar nuestros chiles y si te fijas yo ya le quite el tupito o lo que traen aquí sale lo voy a poner a asar y regresa una vez que ya está nuestra pasta la vamos a escurrir y la reservamos en lo que están nuestros chiles vamos a agregar a la licuadora la leche los ajitos la crema la cebolla que ya partí en pedacitos y vamos a licuar esto antes de agregar el queso y los chiles para que los ajos queden súper moliditos licuar por un minuto vamos a agregar nuestro queso que ya tenemos partidito en pedacitos para que no batalle en la licuadora vamos a licuar igual por un minuto una vez hecho esto reservamos hasta que estén nuestros chiles tatemaditos una vez que tus chiles están de esta manera vas a quitar lo más que puedas lo quemadito pero no es necesario que lo quites tanto ya que aquí ya soltó su sabor sale o sea sin ningún problema una vez que retires todo esto fíjate bien lo que vas a hacer vas a partir tu chilito en algunas partes para que no batalle tu licuadora y los vas a ir reservando y así te vas a ir con todos vamos a agregar nuestros chiles a la licuadora y vamos a licuar perfectamente de 1 a 2 minutos dependiendo de la potencia obviamente de tu licuador el sitio es que todo esto quede súper licuadito vamos a agregar sal y pimienta y licuamos una vez licuado apagamos y vámonos para la estufa vamos a poner un trocito de mantequilla al gusto a derretir una vez que ya derritió van a agregar su mezcla y la van a dejar que suelte el error para que reduzca un poquito y obviamente esto pues obviamente puede espesar y que las dos grasas se integren sale le vas a mover ocasionalmente a fuego bajo sin ningún problema una vez que ya hirvió y está bajando van a agregar su pasta y van a incorporar este líquido pues miren esto ya quedó vamos a servirlo vean qué rico súper cremoso créanme que esto les va pues a encantar vean nomás y ahora sí de nada más esto es vive que no se acabe a probarlo pues ahora sí vamos a probar chiquillas a ver qué tal nos quedó esta pasta vean nomás que sabrosa es algo rápido y súper súper sencillo recuerda que no tienen que ser de tres colores hay chiquillas que rico tú no puedes sazonar con los de pollo con las pimienta con masa con lo que tú quieras tú también le puedes dar tu toque sale no te digo que esta pasta te va a encantar eh para tu comida diaria está más que perfecta y más que sencilla super cremosita súper rica este te va a encantar y lo vas a amar yo los dejo y recuerda que la cocina es con amor y no por obligación nos vemos en el próximo vídeo con Armando en tu cocina ya sabes que lunes y jueves vídeo en punto de las 9 de la mañana para que lo puedas preparar así es ahora en vez de tres días por semana van a ser dos pero procurando que sean vídeos muy padres y muy completos así es que no te pierdas lunes y jueves vídeo 9 de la mañana yo les mando un beso y nos vemos este lunes con una receta que les va a encantar